Las sinfonías deben ser como el mundo, deben contenerlo todo. Esta es la famosa frase que, según parece, Gustav Mahler le dijo a Jean Sibelius durante una conversación en la que los dos compositores discutieron, o mejor dicho, argumentaron sobre el género de la sinfonía. Sin duda, si alguien sabía de sinfonías, ese era Gustav Mahler, y es que más allá de sus nueve sinfonías, de su canto a la tierra, que en realidad es una sinfonía más, apenas compuso nada. Bueno, sus títulos de canciones, alguna pieza cuando él era estudiante, pero nada más. O sea, que él era esencialmente un sinfonista, y de sinfonías sabía un rato. Sus sinfonías son siempre obras extensas, monumentales, densas, trascendentales, todas. Todas lo son. Pero especialmente la tercera, que es la obra que nos ocupa hoy. Yo no soy muy amante de récords y cosas de estas, pero la tercera de Mahler, que por cierto es una sinfonía que no tiene subtítulo como otras del compositor, por ejemplo, la Titán, que es la primera, o Resurrección, la segunda, la de los mil, que es la octava, la canción de la noche, que es la séptima, la trágica, que es la cuarta. Bien, pues como os decía, yo no soy muy amante de récords y cosas de estas, pero la tercera de Mahler es, seguro, una de las sinfonías más largas, si no la más larga de todo el repertorio. La escribió, como siempre hacía, durante los meses de verano. En este caso, cuatro veranos. Ya sabéis que él fue esencialmente director de orquesta, primero en Leipzig, en Budapest, en Hamburgo, finalmente en Viena, donde para poder ser director de la ópera de Viena tuvo que convertirse al catolicismo y renunciar al judaísmo. Así que, como decía, durante los meses en que duraba la temporada, pues él se dedicaba a la dirección y ocupaba los veranos con la composición. Para poder componer, Mahler se hizo construir a lo largo de su vida pequeñas casitas en plena naturaleza. Allí se aislaba de todo y componía. Componía. Esta tercera sinfonía la escribió en una de estas casitas. Bien, cuando digo casitas, me refiero a una pequeñísima casita de esas, como de 10, 11, 12 metros cuadrados a lo sumo. La compuso en la primera casita que tuvo. La que había, o la que hay, porque todavía existe, junto al lago Ater, a unos 50 kilómetros más o menos al este de Salzburgo. Allí componía todos los días de verano, desde las 6 de la mañana hasta la hora del almuerzo. Se sentaba al piano y abría la ventana. Al frente, el lago Ater. A su espalda, la gran montaña, el Höhlengeberge. Y en su alma, la naturaleza. Que de eso es de lo que va la tercera sinfonía. De hecho, al principio, la quiso titular Ein Sommermorgentraum. Es decir, un sueño de una mañana de verano. Pensó también en otros títulos y también llegó a dar nombres incluso a cada uno de los movimientos. Por ejemplo, el primer movimiento, la llegada de Pan. El verano hace su entrada. Pan, el dios de la mitología griega, termina el invierno, llega la primavera y finalmente triunfa el verano. Y es que en Mahler todo es panteísmo. La doctrina filosófica según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza que es en sí misma divina porque Dios es inmanente al mundo. El segundo movimiento, lo que me cuentan las flores del prado. El tercero, lo que me cuentan los animales del bosque, que es el scherzo de la sinfonía. El cuarto, lo que me cuenta la noche, con el famoso texto de Nietzsche, Oh Mensch gibt acht, es decir, Oh hombre, presta atención, cantado por una contralto. El quinto, lo que me cuentan las campanas del alba, con la intervención de un coro femenino y otro coro infantil, que cantan Zungen drei Engel, es decir, cantan tres ángeles. Después viene lo que me cuenta el amor, el movimiento final. Un movimiento lento, muy extraño, para terminar una sinfonía. Un movimiento que lleva las siguientes indicaciones. En fin, al final, Mahler desestimó todos estos títulos descriptivos e hizo, a mi modo de ver, algo mucho más interesante. Dejó al escuchante la libertad para que, más allá de las intenciones que él tenía, cada uno de nosotros pudiera crear su propio mundo, su propio universo, naturaleza, su propio panteísmo. Mientras componía la sinfonía, le dijo a la violista Natalie Bauer-Legina, que entonces era el amor de su vida antes de la aparición de Alma. Dass ich auch noch das Höhlengebirge in die Tasche stecken werde. Wer hätte das gedacht? O sea, que haya conseguido ponerme el Höhlengebirge en la montaña que se alza a las espaldas de la casita en el bolsillo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Lo cierto es que lo hizo. Desde su casita aislada de apenas 10, 11, 12 metros cuadrados y, de acuerdo con la famosa frase que le dijo a Sibelius, metió todo el mundo en la Tercera Sinfonía. Así que, todos los que no os queráis perder este mundo, pues ya lo sabéis, el 23 de diciembre, la Orquesta de la Comunitat Balenciana, el Coro de la Generalitat Balenciana, la Esculanía de la Mara de Déu d'Alsas Amparats y la Contralto Karen Cargill, todos ellos dirigidos por el maestro Gustavo Jimeno, intentarán encontrar todo ese mundo, toda esa naturaleza, toda esa trascendencia panteísta. Yo no me lo perdería.